acá es donde se trabaja, donde se apea la palma africana reportando para el canal Asis Honduras podemos observar todas las peyotas están las palmas de donde se apea reportando para el canal Asis Honduras estas son las zonas donde se trabaja donde ya se ha secado y se puede trabajar Asis Honduras Asis Honduras Asis Honduras de ahí arriba donde se apea la bellota después queda ahí la bellota reportando para el canal Asis Honduras los dejamos con este video estamos acá en el acopio de paletos donde así se trabajan las personas cargando la palma africana reportando para el canal Asis Honduras vamos a ver ahí va otro camión subiendo ya para arriba ya va a descargar la palma ahí arriba y después la tiran al otro camión y después la tiran al otro camión ahí es donde se pesa la palma después de ahí va para arriba después para los camiones y ahí va a dar reportando para el canal ha sido Honduras en el canal ha sido un saludo reportando para el canal Acidos Honduras los dejamos así el cultivo así de trabaja en la palma africana acá en la aldea del paleto acopio de palma